En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Batalla de las Piedras, el tema del proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad, que se discutirá este jueves en el Parlamento, sobrevoló el ambiente y fue objeto de comentarios políticos y reclamos de los familiares de los desaparecidos. El ex presidente Tabaré Vázquez rompió el silencio que se había autoimpuesto sobre el tema y llamó a desdramatizar el asunto. El hecho político que pasa, que no hay que dramatizar, y que como tantos otros hechos políticos, pasará y pasará la historia. La realidad, el mundo y el país van mucho más rápido de lo que nosotros creemos. ¿Hay un quiebre de pronto político entre las generaciones de ayer y de hoy si prospera esa iniciativa, doctor? Nunca fui de pensamiento rupturista ni de dramatizar la situación. Así que tampoco creo que hay que dramatizar.